¡Hola! 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 Deberían haber precalentado su horno. Oigan, no nos humille. Es Chef Mau. Él es Mau. Y prometido. Él es el que cocina aquí. Yo no. Mau va a cocinar Papas doblemente horneadas. Papas doblemente horneadas. Pero... Les voy a enseñar algunos truquillos de cocina. Como obviamente no tenemos el tiempo necesario o probablemente sí, pero no quiero hacer que vean esta madre sin que se mueva por una hora. Lo que vamos a hacer es... Vamos a hervir agua y vamos a saltarnos la parte de twice baked. Entonces ya no va a ser doblemente horneadas. Sino sólo se va a hornear una vez. Pero, con ayuda de la cocción con agua que es un chelmo más rápido que la cocina con el horno. Con ayuda de esa madre de hoy vamos a hornearlas más rápido. Bueno, vamos a hervirlas más rápido de manejar. Bueno, no más fáciles, pero más rápido porque me voy a quemar mis marientes. ¿Cocción con agua es como tipo baño maría? No. Es literalmente las avientas y ese cosa. Vamos a usar para esta receta como mencionamos en el maravilloso infográfico. Sí, supongo. que hizo aquí mi estimadísima prometida. Son... 4 papas. 4 cucharadas de aceite vegetal. 100 gramos de mantequilla sin sal. Ay, la mantequilla. Ay, la mantequilla este promete. 100 gramos de mantequilla vegetal. No, mantequilla no es la mantequilla. Mantequilla sin sal. 90 gramos de queso filadelfia. Recuerden, no estamos afiliados a ninguna de estas marcas. Esto no es promocional. 100 gramos de queso buda. 100 gramos de queso melchego. 120 mililitros de crema ácida. Leche que esté del refri que lo voy a sacar hasta que la necesite. ¿Cómo está el tocino? Por ahí estaba el tocino. Aquí está el tocino ahumado. Esto, si son gente que no come carne, lo pueden saltar. No se preocupen. Son... 50 gramos de cebollín opcionales. Que aquí están. Una lata de champiñones de 186. Sale pimienta al gusto. Ah, otra cosa que se me olvidó decirles que van a necesitar un horno, obviamente, porque pues son papas horneadas. O una freidora de aire. O una freidora de aire que igual hace lo mismo. O un este microondas con cocción de inducción o algo así se llama. Papel aluminio. Y pues un traste para meterlo al horno, ¿no? Normalmente el primer paso para esta receta es hornear las papas por una hora. Sin embargo, como les había mencionado, no se va a poder. Porque no voy a hacer que vean esa madre por una hora sin queremos nada. Y no los voy a detener durante una hora porque no puedo. Así que vamos a empezar pausando mi alarma y metiéndole el dedo a las papas. Y picando las papas. Le vamos a hacer hoyitos con un tenedor a las papas. De manera que... ¡Ah! En este caso absorban más y la agüita debe estar... ¿Cómo se llama? ¿No es cierto? Entonces, miren. Le voy a picar mis cuatro papitas y ahora las voy a meter a hervir. se meten en una cacerola y acuérdense que el agua tiene que estar de manera que cubra este... el 80% de las papas. Le vamos a meter una papeada a las papas. ¡Dios! Vamos a papear. ¡Listo! Y ahora se tapa. Así ya. Medio ríos con la cacerola. ¡Listo! Bueno. Las papas van a tardar unos 20 minutos en estar listas. Así. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con lo demás? Eh... Me preguntas, Satis, que si no se tienen que pelar. No. La... De hecho, es muy importante... Fuck, se me pasó decirles eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Pero bueno, esto es sentido como maldita sea. Laven sus vegetales, por favor. Laven sus vegetales. ¡Au! Laven sus vegetales. ¿Ok? Acuérdense. Siempre... laven sus vegetales, enjuáguenlos con agüita y algunos con jabón. Bueno, dependiendo de qué tipo de vegetales sea. Las papitas, antes de que ustedes las vieran, yo las lavé. Bueno, las enjuagué. Porque pueden tener tierras y cositas así, entonces es mejor lavarlas. Además de que, para esta clase de pato pletillo, vamos a necesitar su piel. Es muy importante, porque es lo que mantiene, este, la estructura de la papa cuando se está, este... ¡Echo! Emoting. Emoting. Vaciando. Yo les puse... ¿Cuánto les puse? ¿100 gramos? Creo que sí. Yo les puse 100 gramos el cocino, pero vamos a usar 250, porque me gusta mucho el cocino. Estoy cortando el cocino en cuadritos de manera que sea muchísimo más fácil freírlos. Yo recomiendo poner un trapo o toalla mojada debajo de la tabla. Me vale verga, ¿sabes? ¿Ok? No, sí está bien, es para que no se les vale también. Sí, pero coge... Me da igual, soy un profesional de la cocina, yo puedo pinches cortar en mis dedos. There it is. Me están asustando. Number one. ¡Listo! ¡Eh! Encendimos el trabajo. No lo pueden ver, pero lo está poniendo en el sartén. Ponen el tocino a freír. Acuérdense que para freír tocino no es necesario poner el aceite, porque ya traen su propio aceite natural. La manteca. Acuérdense de precalentar su horno. Es muy importante que en lo que están haciendo que ustedes madres de su horno se estén precalentando. Y tengan cuidado con sus hornos. Si son viejitos se pueden quemar como yo. O sea, no si son viejitos ustedes y es viejieto su horno. Aunque si son viejitos ustedes supongo que también se pueden quemar. Si no precalientan el horno y más, miren la comida se calienta y ustedes no creen. Sí. Sí, exacto. Exacto, Samuel. Si no precalientan el horno y lo calientan así nada más se crea esa madre. Es correcto. Acuérdense, cocinar es muy... O sea, cocinar es en su gran mayoría tener paciencia y esperar. Todo lo bueno cuesta. Garrita, gracias por los días miedos. En lo que se espera es muy importante. O sea, esto no lo hice porque me pidió Alana que este... que fuera... lo más real posible. Entonces, normalmente lo que habría hecho antes de empezar el stream es hacer prep. ¿Qué significa? Pues, es muy importante más adelante cuando les guste... o sea, cuando empiecen a cocinar un poquito más este... Cuando... para cocinar es muy padre o es muy útil dejar todo listo en trastecitos o dejarlo nada más para que sea mucho más fácil solo tomarlo y meter el ingrediente. Entonces, yo recomendaría antes de este... de prender cualquier cosa pues, dejar todo listo para poderlo tomar. Cortarlo, pues este... corta, corta de cocino... medio inclusive freír el cocino antes de que empiecen a hacerlo del horno. Este... abrir las este... las cremas, abrir el queso, estar listo la matequina... este... y me voy a dar el gusto... me voy a dar el gusto... me voy a dar el gusto... Ahora, obviamente esta no es una cocina no es una comida de algo muy seguido... porque como podrán no se va y como te darán cuenta a lo largo de eso sí... es tardada... y... el godín... moderno... no tiene tiempo para esta clase de cosas... sin embargo... es importante recordar que... si te gusta cocinar de vez en cuando te tienes que dar un tiempo para hacerlo... como a mí... para poder checar las copitas lo que pueden hacer es tomar un costillo y se lo meten... y si sienten resistencia... todavía no están listas... pero estas están casi listas... entonces... lo que vamos a hacer es... la verdad... es una pendejada que haya sacado mi tabla... no voy a cortar nada... jajaja... pero lo que sí voy a hacer... es tomar un bowl... porque... vamos a hacer algo muy interesante con las papas... cuando salen... el bowl... ¡Hola Colombo! una de estas madres... para aplastar... papel de cocino... y platito... el cocino... la verdad... no tengo ni más... o sea... les voy a ser perfectamente honestos... no tengo una puta idea... de mediciones... yo cocino... como mis ancestros... o sea... ellos me dicen... para de mijito... ahí está... y yo le paro... Mau... usted siente... que cocinar... es como un tipo de relajación... si... me gusta mucho cocinar... la parte de la cocina... que más me gusta... es comer... de hecho... si no tienen papa... este platillo... puede ser muy... y si la cagan... también... que también es posible... que pase... me ha pasado antes... este platillo... es muy... muy... es... en el hecho de que... si llegan a cargar... las papas... cuando las saquen... pueden mandar... toda la riata... y hacen puré... Mau... si no tienes un ingrediente... de lo que vas a ocupar... ¿sigues haciendo la comida o no? sí... yo... soy fiel creyente... de que cualquier platillo... puede ser salvado... porque lo he hecho antes... y porque soy... un hombre... y tengo... si algo tengo... es la audacia... no... mentira... me gusta mucho cocinar... y... cuando no encuentro un ingrediente... de lo que quiero hacer... usualmente... lo siento como un challenge... e intento... reemplazarlo con otra cosa... obviamente... este... yo sé... que el sabor no va a ser el mismo... y normalmente... le comento a Adana... y le digo... oye mira... esto pasó... no hay de... X ingrediente que uso normalmente... te molesta si intento salvarla... y pues... a veces me dice que sí... a veces me dice que no... normalmente me dice que no tiene pedo... y pues... yo hago mi magia... una vez... para Mon... cuando vino Mon... hizo... pasta boloñesa... en el horno de microondas... porque no tenemos gas... entonces... para que vean... ahora... si se preguntan... que estoy haciendo... estoy dándole... un toquecito de sabor... interesante... a los campiñones... no lo tienen que hacer así... si no les gusta... igualmente... si no les gusta el tocino... únicamente... pues meterlos así nada más... yo quería... les da un toquecito de sabor... los campiñones... muy sabroso... para cuando se los pongamos al rato... los campiñones... van... dentro de la mezcla de papa... que ahorita va a salir... va a estar listo para... entonces... les doy una zarandeada aquí... que le puse a los hongos... nada... todavía... nada más los bañé tantito... en lo que quedó del... este... el tocino... y los voy a poner aquí... junto con el tocino... a que se seque... el aceite... que prueba... now... can we get to the good part... bueno... como les mencioné... esto no lo tienen que hacer... esto que yo acabo de hacer... es un patito extra... para darle un toque... pues como de tocino... a los champiñones... porque me gusta mucho el tocino... pero... si no comen carne... o si no les gusta el tocino... pueden nada más darles una toseada... ahí... para secarlos tantito... para que estén listos más adelante... ahora... se nos viene... la papa... ahora... normalmente... este... puedes checar la papa... con el cuchillo... para asegurarte que ya está... ya está lista... pero como yo soy una verga... yo ya sé que ya está lista... entonces no tenía que checarla... ahora vamos a tomar las papas... vamos a escalar tanto de aquí... para que se seque tantito... acuérdense... acuérdense... que una vez que hayan terminado... de usar los utensilios... los remuevan de su área de cocina... para que tengan un espacio más fácil... para trabajar... ese... ahorita lo muevo... porque tengo que tirarlo... entonces... cuidado porque está caliente... vale... y ya está huirviendo... entonces se quema... se despega... cuidado... drenen su agüita... y acuérdense... no asomarse... cuando drenen el agua... porque... este... el vapor quema... vamos a tomar... este... las papas... este... yo les recomiendo... que lo tomen con... pues una telita... o algo... para proteger su mano... y no se vayan a quemar... y vamos a hacer una incisión... vamos a hacer así... y le vamos a retirar... la tapa... vale... de manera que se vean así... aquí arriba... que perfect timing... vamos a dejar estas aquí... ¿me pasas una cuchara Ashley? de metal... sí... no... de hecho... la que me gusta... sí... vamos a tomar la... la papa... y le vamos a hacer hoyitos... aquí en medio... bueno... la papa... debería estar... suficientemente... este... cocinada... para que les sea fácil... maniobrarla... 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 así... y le sacan del centro... cuando le sacan de dentro... teniendo cuidado... de pues no romperla... ¿verdad? como lo acabo de hacer yo... no... la papa... tengan mucho cuidado... de no quemarse... cuando estén haciendo esto... porque la papa sigue caliente... ¿vale? vamos a hacer papel aluminio... para... guardar las papas... y poderlas... este... cocinar... lo que van a hacer es... una vez que ya le sacaron la papa... el... el centro a la papa... van a... este... ponerla en un platito... porque... el de lo que viene... a ver... se ve algo... así... así... es un platito... con papel aluminio... y la dejan ahí... se refiere tantito... en lo que... trabajan en el resto de las papas... el resto de las papas... es exactamente... la misma situación... 2.900 está... pues... a precio... here we go... and last but not least... final papa is done... you can put this aside... bueno... puta madre... este... la papa ya está... las papas ya están escupeadas... mi mano está roja... pueden mover eso... este... al lado... y se nos viene lo bueno... van a... van a tomar su sal... y su pimienta... al gusto... obviamente... yo no les voy a decir que pedo... yo le voy a poner un poquito de ajo... porque nos gusta... pero ustedes pueden hacerlo sin el ajo... bueno... ahí está... y van a tomar un poquito de la mantequilla... y se lo van a echar aquí... vale... y guardamos el resto de mantequilla... para después... dejamos de tomar esto... y vamos a empezar... actually... oh... muy bien... voy a estar este... cortarlo un poquito antes... si... como yo... se les pasa un poquito de tiempo... pueden tomar el cuchillo... y hacerle así... o sea... cortarlo en pedacitos... de manera que sea más fácil de este... de moler... esto normalmente no pasaría... cuando este... la hornean por una hora... pero está pasando... porque... pues usamos el hack... depende... y van a darle... hasta que tengan como que una masita... medio suave... acuérdense... no... no pueden apresurar... la perfección... no pueden apresurar el progreso... es parte... del proceso... y tienen que vivirlo... ya estamos... bien... ahora se viene la parte chida... van a tomar su leche... se la van a sacar... de vaca... de vaca... leche... de vaca... y... la van a poner... en la sartén... vamos a empezar con la leche... como les he mencionado... give or take... 100 mililitros... le ponen más... si les hace falta... le ponen la mantequilla... y... calientan este desmarro... y que se prenda esta mierda... podemos seguirle con la papa... y... lo que van a hacer... es que le van a mover tantito... hasta que se disuelva la mantequilla... ah... si se preguntan... cuánta mantequilla le eché... ahorita fueron como 10 gramos... fueron 10 gramos a la papa... antes de molerla... y 10 gramos a la leche... so... do with that what you will... yo quiero hacer eso... miren... no sé si se alcanza a percibir ahí... pero les tiene que quedar... una pastita así como que... slightly... grumosa... eso también me recuerda... algo que dijo Alain... miren... como pueden observar... ya se diluyó la mantequilla... bueno... como no pueden observar... ya se diluyó la mantequilla... entonces ahora lo que viene... y si se fijan... ya está saliendo un mito... y está saliendo... la leche... lo que significa... que ya está caliente... entonces... podemos empezar a incorporar los quesos... acuérdense... 100 gramos de queso aguda... y le vamos a incorporar... poquito a poquito... vamos a poder ponerle... tantito queso manchego también... no... Jun... Jun... no te preocupes... vamos a subir este VOD... este vídeo a YouTube... así que síganme en YouTube... estoy en todos lados... como Alana Harlow... van a tomar los 100 gramos de... los 100 gramos de crema... y se los van a poner... y... por último... pero no menos importante... los 100 gramos... de queso de Philly... mi amiga Philly... acuérdense... de seguir incorporando el quesito... mientras vemos... de manera que se empieza a crear... así como que una pasta... al inicio va a tener grumitos... no se preocupen por eso... se va a empezar a deshacer... pero es muy importante... que lo mantengan en movimiento... con la pasta... con la pasta... con la pasta... con el ché... y de aquí en fuera... nada más... el tratar de eliminarle tantito... hasta que esté un poquito... más uniforme... y que se esté... delita tantito... ¿vale? antes de echarle más ingredientes... experiencia que esté un poquito más uniforme... que ya tenga una... como tipo crema... y ahora sí... Se viene lo bueno también. Van a tomar, van a separar tantito este, ¿cómo se llama? Tocino, para decoración. Entonces aquí van a tomar y le van a echar el tocino. Y le echan junto con el tocino, los champiñones. Aquí también es donde viene la parte final, que es este, ponerle el cebollín. El cebollín es, la verdad, le da un toquecito, es más que nada este. ¿Un olor? ¿Vuelve sabroso? Sí, sí, sí. Y este, le guardo un poquito para poder decoracionar también. Y ahora nada más, literalmente, solo le mene. Se escupiera bien su madre para que no quede queso pegado en el fondo de su recipiente. Y aquí y aquí está, solo se va. Bueno, ¿listo? Ya estamos. Le apagamos. Y vamos a empezar a adecuar nuestras papitas. Antes de meterlas al horno. ¿Vale? Entonces... Pasamos a esto. Y por eso es muy importante que lo hayamos hecho hoy. Como pueden observar, estoy llenando mis papitas con... Pues papa, quesito, cocino. No importa si se las resguela tantito. Todo chévere. Listo. Ahora vamos a tomar el resto del tocino. Que no es de... Que no le pusieron. And you're gonna crush it on top of it. Y por último... Las bonapistes. Las limón. Lo decoramos con... Seguen. Ahora viene la parte más importante. Meterlas al horno. Acuérdense que cuando van en el horno, no metan su cara porque se les puede quemar. Y traten de usar esta ropa que les cubre los brazos. Dejen listo. ¡Ah! ¡Cállate! Cuidado. Lo meten hasta el fondo y le cierran. Pon un timer de 25 minutos. En lo que se hornean las cosas, pueden aprovechar para limpiar su desmadre. Nosotros le pegamos a alguien, así que no voy a hacer. Literalmente solo... Pues se termina de cocinar. Sí, para que vean que mago está alto. Se termina de cocinar. Se lo comen, ¿no? Es todo lo que falta. ¿Ya? Acuérdense que en los 15 minutos, revisar esa madre. Porque obviamente... O sea, se debería haber precalentado 200 grados Celsius. Eso no se los dije. Y la neta es una pendejada a mi parte no haberse lo dicho. O si lo dije, no lo sé. Pero... No sé qué tan potentes sean sus hornos. Entonces es importante que cuando están horneando, conozcan su horno, sepan cómo funciona. Y si no lo conocen, estén revisando constantemente. No va a quedarles también. Y normalmente se tienen que dejar los platillos cerrados así todo el tiempo. Pero su salud y su seguridad es más importante que cualquier platillo. No jueguen con eso. Los hornos son muy complicados. Bueno, a menos los viejitos. Son complicados y pueden llegar a causar problemas. Como un mon. Con gustazo de haber estimado con ustedes, Vanda. ¿Han gustado de haber cocinado con ustedes? Este... De nuevo, espero la prueben. Suban fotitos. Este... Haciéndola. Si la prueban, si la hacen. Suban fotitos. Etiquétanos. Este... Muchas gracias por existir. Gracias por estar aquí. Este... Si, ¿no? Si es el correcto. Este... Pero bueno. Es hora de irnos. Antes que nos vayamos después, les voy a decir la receta así cantada. Para que la tengan también así hablada. Perfecto. Van a tomar las papas, las van a poner a hervir. Le van a hacer hoyitos a las papas antes de ponerlas a hervir. Las ponen a hervir como por 15 a 20 minutos. Pero pueden checar que ya estén. Cuando le meten un cuchillo ya está blanda y no tiene resistencia. Una vez que ya estén listas las papas, las sacan, les quitan la tapa. Les hacen un hoyito con una cuchara de manera que queden huecas. Este... Todo eso que les sacaron a las papas y las tapas de las papas. Las muelen y las hacen como un puré. En una... En un hueco, en una sartén honda. Le ponen este... Leche. Le ponen mantequilla. Le ponen los tres quesos que les pedí. Fríen el tocino por un lado. Este... Se lo echan a la mezcla. Luego le ponen la mezcla a las papas. Las meten al horno y voilà. Espera 25 minutos y ya están. ¡Saludos! Eso es para empezar la red mamón. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.